¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Alberto, diputado. Vota PLD. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López. Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo. Antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar. Con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial. Ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Superpilot Top de La Nacional. Con 10 años de garantía. Emprende. Innova. Progresa. Cob Ineng. Con Diloné y Yonari Pichardo, Monte de la Jagua va a ganar. Como próximo síndico de Monte de la Jagua, contaré con el apoyo del seguro síndico de Moca, Diloné Ovalle. Él nos ayudará a canalizar las obras que requieren las manos solidarias del ayuntamiento de Moca y del gobierno central. Por eso pido tu voto. Con la ayuda de Dios y el apoyo del presidente Danilo Medina, a la gestión de Diloné en Monte de la Jagua. Vamos por más. Para votar por Yonari Pichardo como síndico de Monte de la Jagua, marca la cara de Diloné en el recuadro número 2 del PLD. Aprovechate de las grandes ofertas que sólo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial. Muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana. La Casa del Pueblo. Políticamente no somos imparciales, pero sí conocemos el valor del respeto. Como entes sociales y comunicadores. Respetemos la decisión de cada ciudadano en las próximas elecciones. Es importante para ti y tu país. Vota, 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 vota. Vota, pero hazlo consciente. La fiesta deportiva de la República Dominicana. Las tenemos orgullosamente aquí en Moca. Juegos Escolares Nacionales Espaillat 2016. Vive la emoción de cada competencia. No te puedes perder cada encuentro deportivo. Hasta el sábado 23 de abril. En horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Ven con tu familia y disfruta de este gran acontecimiento deportivo. Que se está desarrollando con éxito. En la cancha municipal. El Club José Horacio Rodríguez. Club San Sebastián. El Polideportivo de Moca. En el Play de softball. El Play Dragaña García. Y el Play de fútbol del Colegio Don Bosco. Séptimos Juegos Escolares Nacionales Espaillat 2016. Invita el comité organizador. La botellería. Tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio 809-822-0875. La botellería. Plaza Green Gallery. Primer nivel. Moca. He formado parte de la vida política de Espaillat por más de 20 años. He contado con el apoyo de ustedes a lo largo de este camino lleno de aprendizajes. En esta etapa unimos nuestra fuerza y nuestra experiencia a aquellos que pueden cultivar con ellas los mejores frutos. Danos tu apoyo para que nuestro país siga caminando por el mejor camino. Renberto Cruz. Apoyando los candidatos del PLD. Vota Morao en la casilla 2. En las tres boletas. Muebles centro tejada. Fabricación y venta de artículos para el hogar. Elaboramos todos los modelos de muebles que puedas imaginarte. Juegos de sala, juegos de habitación, repisas y artículos en general. Aquí obtienes calidad y confort a precio de fábrica. Muebles centro tejada. Encapizado. Los mejores. Calle Salcedo 116 aquí en Moca. 809-822-0525. Elecciones otra vez. Yo estoy decidida y sé por quién. Que no me den cotorra, di que este país va bien. Que es así, bla, bla, bla. Hay que votar. Pero de verdad. Decidido estoy. Por Emmanuel Bautista voy a votar. Por Emmanuel Bautista voy a votar. Joven igual que yo. Joven igual que yo. Emmanuel es sincero, real. Junto a él, mis ideas van al Congreso. Por Emmanuel y el PRM. Así va. Fuá, fuá. Fuá, fuá. Este 15 de mayo con Emmanuel, márcalo. 15, vota 15. Voto joven. Este 15 de mayo, vota 15. Por Emmanuel Bautista. Diputado. PRM. Torres Pizza. Ven, disfruta el sabor, despierta la alegría. Torres Pizza. Martes y jueves dos por uno, en coro o con la familia. Deleita tu paladar, con un sabor sin igual. Torres Pizza. La mejor masa, mejores ingredientes. Torres Pizza, caliente, crujiente. Pide la siente, la saborea, disfrútala. Terce nivel de Plaza Sunrise están. Los profesionales de la masa, con deliveries que llegan justo a casa. Llama ya. Torres Pizza. Plaza Sunrise, módulo 311, moca. 809-578-9601. Ven, disfruta el sabor. Torres Pizza. La fiesta del deporte de la República Dominicana se está desarrollando aquí en la provincia de Espaillat. Importantísimo que un evento histórico en el ámbito deportivo para las nuevas generaciones y para las generaciones venideras, pues se esté desarrollando aquí en esta provincia de Espaillat. Está con nosotros Nelson Acevedo, director del Instituto Nacional de Educación Física. Está también Vladimir Frías, quien es director técnico de la sexta zona, en la provincia de Espaillat, de estos juegos. Y también Nelson Peña, técnico de la zona metropolitana. Bienvenido a Entre Jerez, ese micrófono es suyo, para que podamos hablar de cómo se han venido desarrollando estos juegos. Nelson Acevedo, bienvenido. Bienvenido a ustedes también a esta fiesta deportiva, porque cada uno de los mocanos, de las personas de la provincia de Espaillat, están dándole un seguimiento cotidiano. Gracias por invitarnos a su espacio para compartir un poquito de esta fiesta de la juventud, de esta fiesta de la educación que se viene celebrando desde el día 13 y que hasta ahora ha venido concitando una gran atención a nivel nacional y, por supuesto, siendo el escenario del desarrollo que están mostrando nuestros jóvenes. Mostrando que en la educación no es solamente lo intelectual, sino que también es lo físico, es el deporte. Y qué bueno que esta muestra llama tanto la atención de la República. ¿Cómo ha sido este proceso para montar estos juegos aquí en Moca? ¿Cuál ha sido la receptividad sobre todo de las instituciones mocanas que han estado apoyando? Yo me he dicho de forma insistente que Moca ha sido muy cálida, tanto en el recibimiento a los atletas como en el proceso de montaje. Nosotros tenemos, bueno, ya más de un año en esto desde que el ministro de Educación en mayo del año pasado juramentó el comité organizador y durante todo este tiempo Moca, la provincia, ha estado apoyándonos, participando en los procesos organizativos, también montando, preparando su selección, que por cierto ha tenido un alto, un muy buen desempeño en su condición de sexta zona. Es decir, que nos sentimos muy cómodos con el trabajo que ha hecho la provincia, en términos general, el municipio de Moca y el municipio de Gaspar Hernández, que también es parte de los escenarios de desarrollo de las actividades. Muchísimas gracias, Nelson. Igualmente, Vladimir Frías, quien es director técnico de la sexta zona en la provincia de Payá. ¿Cómo se ha estado? Bueno, primero, hablarnos de lo que significa la sexta zona, porque estoy un poco perdido y a lo mejor un amigo televidente. ¿Cómo yo puedo, cómo se le puede explicar lo que es la sexta zona? Antes que todo, darte las gracias a ti, ¿no?, y a toda la afición, ¿no?, del deporte en la provincia de Payá. Gracias por darnos la oportunidad. Sexta zona, el equipo sede, la provincia sede de los juegos, donde tiene que primero hacer una eliminatoria distrital y luego hacer una eliminatoria zonal para representar la provincia. Nosotros ya llegamos a esas dos fases para llegar a los juegos para representar a nuestra provincia como sexta zona. Bien, ¿cómo has estado desarrollando Moca? Sobre todo, a nosotros Moca nos interesaría saber cómo va la provincia de Payá en torno a los juegos, cuál ha sido el desempeño de nuestros atletas. Mira, como sexta zona hemos logrado algo que ninguna, en unos juegos, en los séptimos, estos son los séptimos juegos que ha tenido la oportunidad de conseguir 18 medallas. Y en los juegos anteriores, Romana, que participó como sexta zona, cogió 15 medallas, incluyendo una de oro. Nosotros amanecimos hoy con 5 medallas de oro y 16 medallas en sentido general, en el medallero. Y ya hoy, antes de llegar aquí, obtenemos medalla de bronce y medalla de plata en lucha. Pero mañana vamos por oro en baloncesto masculino. O sea que creo que nosotros rompimos ya, no, lo que hizo la Romana como sexta zona en los juegos pasados. Excelente. También está con nosotros Nelson Peña, que es técnico de la zona metropolitana, pero son rivales en cuanto al deporte. ¿Cómo es eso, Vladimir? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Mira, esto es una fiesta. Somos rivales, pero en realidad nosotros, como director técnico de sexta zona, nos enfocamos más en la educación y la formación de esos atletas, que van a ser el futuro del deporte dominicano. Hay una competencia. Por una competencia, una competencia armoniosa, educativa y formativa, que eso es lo que nuestro director, Linda Efi, se ha empeñado por la formación de los atletas y la educación de los técnicos que están trabajando con esos jóvenes. Nelson Peña, técnico de la zona metropolitana. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, primero, darle las gracias a Dios, ¿no?, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta séptima versión de estos Juegos Deportivos Escolares. Y, obviamente, nosotros, como campeones de los pasados Juegos que somos, en zona metropolitana, llamamos el primer lugar. Bueno, pues estamos acá con todo el amor del mundo, ¿no?, por así decirle, defendiendo la corona, participando de esta fiesta de la juventud. Es un evento donde nos enfocamos desde el ámbito pedagógico, educativo y, bueno, muy excelente la acogida, la hospitalidad, la entrega que ha tenido el pueblo mocano para con nosotros. Estamos acá encantadísimos, nosotros, nos saludan por las calles con mucho amor, el recibimiento de moca ha sido excelente. Muchas gracias, Nelson Peña. Nelson Acevedo, hay diferentes modalidades en los deportes, sobre todo nos interesa el tema de la diversidad, de la inclusión de esas personas que pueden tener condiciones especiales o discapacidad en este caso. Y eso creo que es algo importantísimo para que estas personas que pueden tener cierta dificultad también participen en los Juegos, que están en nuestras escuelas. Sí, esa es una condición que tienen estos Juegos. Se estrenó en los Juegos de la Romana 2014. Es la participación de los atletas paralímpicos. Específicamente tenemos atletas participando en baloncesto paralímpico, atletismo, también tenemos en tenis de mesa y en badminton. Esto en la Romana ya atrajo mucho la atención de la gente porque es un aspecto de inclusividad, de darle oportunidad a niños y niñas que tienen distintos tipos de discapacidades, de que tengan la misma oportunidad que tienen otros jóvenes que no tienen esa condición. También tenemos otro tipo de innovación que se repite en relación a la Romana, que es la incorporación de una 23 disciplinas deportivas. Antes, la versión, por ejemplo, del 2012, participaron unas 15 disciplinas. Aquí son 23. Es decir que el ciclo que viene hasta ahora fijo, lo hemos reconocido en varias ocasiones, lo hicimos en la inauguración, que parte de un mérito que hay que darle al Ministro de Educación, Carlos Amarante Varet, al Presidente de la República, que ha cumplido con un ciclo de haber celebrado dos versiones consecutivas de Juegos Escolares en el tiempo que establece la ley. Y hemos logrado que estas innovaciones permanezcan, lo cual nos va permitiendo que, por ejemplo, muchachos que participaron en el 2014 y que ahora volvieron a participar, han ido demostrando un mayor nivel de desarrollo. Si el ciclo continúa, podemos estar en presencia de un verdadero nacimiento de un deporte escolar más científico, más avanzado. Y hablar, así como se habla del ciclo olímpico, empezar a hablar en la República Dominicana de un ciclo de deporte escolar. Y eso es excelente para la República Dominicana, porque estos jóvenes que están en nuestras escuelas se van a integrar al deporte profesional ya en los próximos días y quién sabe hasta qué punto del mundo puedan llegar con estas disciplinas. Y a los compañeritos que estudian, conjuntamente con ellos, cuando, por ejemplo, ya a la escuela llegue el badminton o llegue el tenis de mesa, profesora, yo también quiero entrenar badminton, yo quiero hacer baloncete. Lo van a motivar a ellos también a hacer deporte en las escuelas. Mira qué interesante, Jerez. Hay un detalle, por ejemplo, aquí hay al menos una universidad que está captando muchachos. Sabemos que se está desarrollando también un nuevo programa de deporte universitario. Y muchos de estos muchachos están entre el tercero y cuarto año del nivel medio del bachillerato. Y ya hay universidades interesadas en becar jóvenes de esto. Hay una universidad que está presente, que está viendo en distintas disciplinas y le está ofertando becas a esos muchachos. Esperamos que inclusive en próximas versiones y aún de esta misma, de algunos de los muchachos ya que se detecten, las universidades puedan abrirle sus puertas y logramos, además del mejor desarrollo del deporte universitario, que esos jóvenes continúen su vida deportiva ligada a la educación. ¿Qué nos queda, Nelson, de aquí al 23? Ya sabemos que la clausura va a ser también un espectáculo. ¿Qué nos queda ya desde hoy hasta este próximo sábado? Mañana es un día intenso. Hay finales de todas las disciplinas. Eso va tan bueno. Bueno, que así sí, tenemos todo el día en finales de atletismo, de baloncesto, de lucha, de boxeo. Incluso, yo quiero aprovechar para invitar a la gente a que nos acompañe en el cierre del torneo del equipo de baloncesto, la lucha por el oro, que va a ser a las 4 de la tarde de mañana. Y que tengo entendido, que no es así, Vladimir, que Moca juega esa final, los sextos masculinos. Sí, y el femenino va por el bronce a las 9 de la mañana contra el sur. Hay softball, hay una cartelera mañana muy interesante. Invitamos a que la gente vaya a las instalaciones y pueda disfrutar, porque este evento ha mostrado un muy buen nivel de desempeño de los muchachos. ¿A qué hora es la clausura el sábado y dónde? 10 de la mañana en el complejo deportivo, en el techado de Moca 85, ¿verdad? Ahí vamos a estar haciendo al nivel que hemos hecho todo esto, de una fiesta. Estas alegrías que han venido mostrando estos muchachos día por día, culmina igual este día del sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias a Nelson Acevedo, director del Instituto Nacional de Educación Física. Gracias también a Nelson Peña, técnico de zona metropolitana, que tiene un tocayo aquí, futbolista también. Y gracias también a Vladimir Frías, director técnico de la sexta zona de la provincia de Espaillat. Vámonos inmediato con esta información interesantísima, en donde el ministro de Educación, conjuntamente con este equipo, entregó útiles deportivos al club José Horacio, en la mañana de hoy aquí en Moca. A Nelson Acevedo, en ese sentido, escribir la utilería que se va a entregar el día de hoy, es bueno precisar el motivo de esta entrega. Siempre es parte de los juegos escolares, tratar de dejar un legado en la comunidad que los monta, que los recibe, que los desarrolla. Este legado, en esta ocasión, es el que para las escuelas 06-06. Un año de gloria para nuestra provincia de Espaillat, y principalmente para todas las disciplinas deportivas de nuestra provincia. Aparte de todo esto que vemos aquí, y esta entrega que se hizo de todos los útiles deportivos, en estos juegos de Payá, 2016, la comunidad deportiva, tanto de fútbol, béisbol, soporo, baloncesto, balonado, y entre otras disciplinas, no tiene el más simple reconocimiento a todas las personas que dirigieron estos eventos. Hoy podemos contar que en Moca solamente teníamos un techado de baloncesto. Eso es el techado de baloncesto en el polideportivo. Hoy estos juegos nos dan un legado de tres canchas techadas y dos canchas más que vienen, tanto como los Horacio San Sebastián y el club La Cancha. El impacto que crean estos Juegos Nacionales en la provincia de Espaillat, además del aporte que hacen a través de los mismos deportes, a la disciplina, a la educación, a los valores de nuestros jóvenes, también nos quedan estas edificaciones y quedamos marcados en la historia, no solamente porque, ah, no, que Moca ha perdido en fútbol, que Moca ha perdido, que no, que tiene. Lo importante es competir y lo que esto implica para los niños que están en nuestras escuelas. Es importantísimo lo que ha sucedido con estos juegos y sobre todo de la mano del ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, que se portó igual de bien con la romana. Claro que Moca tenía que darles de su cariñito especial, ¿verdad que sí? Por ser mocano, pero se portó de bien en la romana y donde quiera que van los juegos, los juegos deportivos escolares, donde quiera que van los otros juegos, dejan los mismos beneficios o muy parecidos por instrucciones, sobre todo, del presidente Danilo Medina y lo que plantea la ley de la República Dominicana. A propósito del tema de la revolución educativa. Felicidades a todos los atletas. La provincia de Espaillat está de fiesta y sigue de fiesta hasta este próximo 23, sábado 23, a las 10 de la noche. Agradecemos al equipo del Ministerio de Educación por seleccionar nueva vez a nuestra hermana Rosy Jerez para ser la conductora de la clausura. Hacemos como estuvo en la apertura, conjuntamente con otros presentadores de Santo Domingo, pues también fue seleccionada para hacer la clausura de estos Juegos Nacionales. Muchas gracias. Gracias también a Torres Pizza. Los jueves no se hace cena. Se cena donde en Torres Pizza. Puede pedir el servicio a domicilio, pero también lo puede hacer allá en la Plaza Sunrise, aquí en Moca, en el tercer nivel. El número está en pantalla para que usted llame a Torres Pizza y reciba ese especial que tenemos martes y jueves de dos por unos. Dos por uno, ay, ay, ay. Ven, disfruta el sabor. Torres Pizza. Está convocando a huelga para el 26 y el 25 de este mes. ¿Están de acuerdo los comerciantes de estas huelgas a propósito de que la situación económica de cerrar nuestros negocios no está muy bien? Y tenemos el ejemplo de lo que pasó en Liceis recientemente con todo el vandalismo que se hizo. Vamos a escuchar a parte de nuestros comerciantes de saber qué opina. El comercio organizado, yo sé que el presidente ya fijó también la posición, es que no estamos apoyando esta huelga. Sí, sentimos que este no es el momento de la huelga y que no es atinado. Sentimos que puede haber un diálogo y buscar la solución de manera diabla sin tener que llegar a esos términos. Con el paro, nosotros no estamos de acuerdo porque no hay condiciones. Este es un pueblo trabajador, no hay condiciones para otra huelga, acercándose las elecciones y pasando a una huelga anterior ya en Liceis. Esos son muchos los que dependemos del día a día, tanto los buboneros como los agentes de transporte, como nosotros los chucheros. Dependemos del día a día. Un día sin trabajar significa mucho en el ingreso. Estamos de acuerdo porque cuando se paraliza el pueblo pues dos días hay un atraso tanto como comercialmente como lo que se llama el pueblo. Entonces, cuando se paraliza el pueblo con motivo así, no hay dinero, no está friando el dinero y los comerciantes no salen a vender y entonces la cosa es lo que hace que se... como que hay una distinción ahí en los precios y todo eso. La organización de Mayorito de Monta no apoya el paro. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haga huelga por este momento porque entendemos que en ese momento se utiliza para ellos. Quizás en otra ocasión ya habría que pensar y discutirlo por ahora. No, nosotros no apoyamos el paro. Bueno, así hablan nuestros comerciantes en torno al llamado a huelga para el próximo 25 y 26 en donde un grupo de grupos populares están llamando a paro. Y según veo aquí en el Facebook de Juan Comprez uno de los principales convocantes a esta huelga yo no veo que han dicho que no va a la huelga que han levantado este paro el llamado a paro y bueno la publicación que hizo fue hace tres horas una imagen de que el Frente Amplio Falpo también está apoyando este paro este próximo 25 y 26 La huelga va señora aunque los comerciantes no estén de acuerdo entonces los comerciantes deberían de alguna manera ponerse de acuerdo para evitar que esta huelga se dé ¿qué usted cree? Pero bueno vamos a esperar lo que sucede este próximo lunes y martes que están convocando a huelga entre jerez es auspiciado por hiper moca productos frescos las mejores atenciones ven haz tus compras en hiper moca aquí el dinero rinde para vacacionar reserva en coral travel un arrecife de opciones para divertirte presidente vázquez número 64 809-578-5000 aprovecha las ofertas de Ashley Comercial con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio Ashley Comercial visítanos en nuestras tres tiendas Hollywood Nail Center para el cuidado de tus uñas de las manos y de los pies estamos ubicados en la calle Rosario en esta ciudad de Moca Hollywood Nail Center Lavandería Williams el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente 809-578-4785 Doctor Guerrero Contunti Cáceres Moca Lavandería Williams Lin Bella Piel calle 26 de Julio número 17 segundo nivel Plaza Reara aprovecha nuestros especiales 10 mesoterapias 4 cavitación 4 mantas térmicas por solo 12 mil pesos 809-823-8416 Lin Bella Piel con nosotros lucirás Radiante Casa Dominicana electrodomésticos en general excelentes facilidades para que te lo lleves todo Casa Dominicana Independencia 29 809-577-6930 Sí, tomándonos una foto para Facebook Instagram y nuestras redes sociales arroba entre jerez arroba entre jerez síganos ahí estamos en contacto 24 7 igualmente estamos en Snapchat arroba entre jerez igualito muy fácil en YouTube en todas partes entre jerez está listo Orly Manuel con su segmento Orly Manuel se mueve ¿qué canal fue que compraron? tú sabes que Juan Ramón Gómez Díaz el propietario de Telemicro Canal 5 y Digital 15 adquirió el canal de televisión Telecentro Canal 13 y qué bien lo voy a poner a valer ahora porque cuando las cosas son del gobierno como que se declina Telecentro estaba en el suelo y ahora con Juan Ramón Gómez Díaz a la cabeza de este proyecto televisivo va a tomar vida ¿por cuánto lo compró? no, esa información a peso las acciones Juan Ramón Gómez Díaz se va a adueñar de este país o ya es dueño de este país bueno más de 70 emisoras tres canales de televisión porque ahora se suma Telecentro y me cuentan de último minuto una fuente confiable que elabora en Telemicro de que en las instalaciones de dicho canal se están remodelando porque van a llevar los estudios de Telecentro a donde está ubicado Telemicro y Digital 15 van a trasladar los estudios supuestamente de Telecentro a donde está Telemicro y Digital 15 bueno sí habrá otro canal de televisión bajo la administración y presidente Juan Ramón Gómez Díaz Telecentro gracias por estar con nosotros Orlin Manuel se mueve entre Jerez de Moca Visión canal 48 mocavisión.com viéndonos también en orlinmanuel.com la siempre actualizada buena web murió el cantante estadounidense Prince a sus 57 años en el día de hoy es una de las informaciones que está corriendo a través de las redes sociales y es verdad porque las redes sociales han matado mucha gente pero esta es verdad Prince murió a los 57 años este legendario cantante artista estadounidense fue encontrado muerto es lo que se comenta en su domicilio en Minnesota según se ha confirmado el pasado 16 de abril el avión privado en el que viajaba Prince se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia que el cantante se sintiera mal en ese viaje y desde el aeropuerto fue llevado al hospital donde estuvo en observación tres horas tras lo que recibió de alta en aquel momento su representante aseguró que el artista combatía un resfriado desde hace varias semanas motivo por el cual había suspendido dos conciertos y en el día de hoy fue encontrado muerto en Minnesota se hizo muy popular en las décadas de los 80 y 90 también 70 paz al alma de este artista estadounidense Prince que murió hoy a los 57 años ¿cómo es posible que una persona ya muerta aparezca en la junta central electoral como que está vivo hay o sea ¿cómo es eso? una persona que murió hace dos años atrás todavía aparece como que está vivo en la junta central electoral yo me no quisiera explicarme de qué manera y es que Monkey Black el artista urbano que murió en el 2014 supuestamente aparece vivo en los registros de la junta central electoral cuidado cuidado si es que está que está vivo de verdad y esto que pasó de que fue asesinado apuñalado en el 2014 en España y ya se cumplieron dos años de esa trágica muerte Leonardo Michel nadie lo conoce con ese nombre Monkey Black la esposa no quiere coger el teléfono es lo que se dice supuestamente no habla con nadie y que el alta de defunción original el alta de defunción original han hecho diligencia para conseguirla y no la encuentran o sea fue una copia lo que enviaron aquella vez que murió entonces hay como algo un gato entre macuto en esta muerte de Monkey Black porque aparece como vivo en los archivos de la junta central electoral habrá que investigar esta información para tener mayores detalles el sol la playa un tro de vaina en la playa que está ya tomando sol Alejandro Fernández cambió a Luis Miguel por Carlos Vives en un concierto que iban a estar juntos ustedes saben que Luis Miguel su salud se ha deteriorado en los últimos meses y luego de que no se concretara una serie de conciertos al lado de Luis Miguel Alejandro optó por llevar a Carlos Vives este colombiano y hará una gira junto a él luego de que no se concretara esta lista de conciertos Luis Miguel ya que atraviesa muchas enfermedades sobre todo una que es del oído se está quedando sordo Luis Miguel entre otras así que Alejandro cambió a Luis Mí por Carlos Vives Kaki te gustaría llevar a Anthony Santos a una fiesta que te tocara a ti en tu casa o que se yo en una actividad privada si quisieras tener a Anthony Santos me gusta eso pero para tú llevar a Anthony Santos tienes que tener 250 mil pesos si no no lo vas a tener 50 mil dólares 250 mil pesos hay que tener para llevar a Anthony Santos por baile él cobra eso y la información se ha confirmado de que 50 mil dólares por baile está cobrando Anthony Santos y nosotros hicimos el cálculo y hacen 250 mil de acá de República Dominicana es un repertorio de más de dos horas con sus mayores éxitos vete aléjate de mí anoche yo soñé con ella voy para allá te vas amor corazón culpable entre otros más ustedes saben que Anthony cuando arranca no termina le dan las 6 y las 7 de la mañana el bachatú en escena bueno serían bien ganados por esa razón porque él cumple con todo lo exigente por sus seguidores y seguidoras en estos conciertos imagínate tú que vayas al baño y no puedas limpiarte el trasero eso le pasa o le pasó a Enrique Iglesias ustedes saben aquella vez el verano pasado cuando Enrique con el dron aquel en un concierto que le afectó su mano el verano pasado él no podía limpiarse el trasero según lo que ha dicho las declaraciones de él en estos días específicamente en el día de hoy y ha llamado la atención de que no podía ni siquiera comer con su mano derecha porque fue la mano derecha que se afectó con aquel dron y también no podía limpiarse él mismo dio esas declaraciones en el día de hoy Máquina Celular presentando este segmento de televisión Orling Manuel se mueve en las tiendas de los artistas arroba Máquina Celular en las redes sociales bueno los seguidores de Alejandro Fernández y de Pitbull super pegado está un poco rezagado pero se ha pegado bastante el Pitbull los seguidores y seguidoras de ellos tendrán la oportunidad de verlos en la República Dominicana en Hart Road Hotel y Casino Punta Cana los días 28 de mayo y 11 de junio respectivamente se estarán ellos visitando la República Dominicana así que seguidores y seguidoras atentos a estos conciertos aquí en el país ha subido una fotografía en las redes sociales Alejandra Guzmán la cantante mexicana donde supuestamente aparece desnuda pero esa fotografía a mi se me parece a ese programa que lo hacen en Tevi Azteca de México extra normal donde todos los fantasmas que presentan nunca se ven claros no, no se ven claros esta fotografía no está clara no se sabe si realmente Alejandra Guzmán está desnuda o no porque supuestamente se ve borrosa la fotografía como se ve en la mayoría de videos de estos programas paranormales y no se ve claro ahí que está desnuda sí o no en Instagram ella subió esta fotografía donde aparece dándose una ducha y ella misma escribió en su red social el agua es vida estas artistas que en los últimos tiempos como no tienen nada que ofrecer ya Alejandra Guzmán le pasó su tiempo su era lo que les queda es subir fotografías desnudas Orlin Manuel Radio Show es el sonido de la web lo nuevo de la web Alexander de Jesús tendrá un programa especial en Orlin Manuel Radio Show así que atentos a los programas que venimos haciendo en Orlin Manuel Radio Show la nueva emisora web en su celular ustedes descargan la aplicación TuneIn Radio y la escuchan desde su iPhone y su Samsung Galaxy también desde su iPad su computadora Orlin Manuel Radio Show el sonido de la web desde el 1 de febrero estamos en el aire a través de Orlin Manuel y TuneIn Radio TuneIn gastando menos me viste siempre en todas las actividades que voy Avenida Las Carreras entre Calle Sánchez y Mella Santiago Whatsapp tírenle ahora escríbanle o llámenlos 809-275-4490 gastando menos saludos especiales para Pilis Miguelina y su esposo Jesús Núñez en los Estados Unidos viéndonos por mocavision.com o OrlinManuel.com buenas noches entre Jerez dime Alex te veo lindo esos colores llamativos desde que nací man parándula conciertos ponches y los chismes más calientes Orlin Manuel se mueve se mueve montao con hiper moca montao con hiper moca haz tu compra y gana en hiper moca son dos carros Renault Logan cero millas dos motores con cornubecitos y muchos premios más con motivo nuestro 12 aniversario montao con hiper moca por cada 500 pesos recibes un boleto y con la tarjeta hiper puntos el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente montao con hiper moca ya nos montamos en la economía y con mis boletos me montaré en un carro nuevo montao con hiper moca más y mejor servicio hiper moca aquí el dinero rinde coraltruave un arrecifer de opciones la mejor excursión la hace coral lo mejor viaje los alma coral los mejores visores los tiene coral la mejor oferta la tiene coral coral en tus vacaciones no te quedes te la financiamos si no puedes tenemos lo mejor estudio hotel coral travel coral travel un arrecife de opciones para divertirte presidente vasquez número 64 moca 809-823-3185 coral travel mi senador comprometido con mi provincia ser Rafael y senador trabajando por ti mamá merece ser tratada como una reina tienda crosti salón rafaelina sax room y entre jerez la premian sube una foto de tu madre en tu red social favorita etiquétasela tienda crosti y la foto que tenga más like o me gusta será la ganadora de un cambio de imagen del salón rafaelina atuendo completo de tienda crosti rd y una cena para dos en el restaurante sax room motívate participa porque mamá es la reina del hogar torres pizza torres pizza ven disfruta el sabor despierta la alegría torres pizza martes y jueves dos por uno en coro o con la familia deleita tu paladar con un sabor sin igual torres pizza la mejor masa mejores ingredientes torres pizza caliente crujiente mide la siéntela saborea disfrútala desde el nivel de plazas un ray están los profesionales de la masa con deliveries que llegan justo a casa llama ya torres pizza plaza sunrise módulo 311 moca 809-578-9601 ven disfruta el sabor torres pizza mi provincia es mi espejo el de buena que trabaja con amor y con pasión la provincia es payas tiene todo para avanzar mucho más con carlos alberto lo vamos a lograr la provincia es paya más alta estará todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos con carlos alberto lo vamos a lograr carlos alberto diputado vota pld la botellería tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy somos venta de bebidas al por mayor y detalle picaderas frías empacadas al vacío además contamos con cava aclimatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura la botellería es tu aliada en las actividades imagínate una bebida y nosotros la tenemos para servicio a domicilio 809-822-0875 la botellería plaza green gallery primer nivel moca sat run oris en estancia nueva boca plaza terranova presentes de viernes 22 de abril desde las 9 de la noche el reencuentro dos voces dos estilos una sola noche el dueto carlos brito no me importa y chico perez fatalidad envuélvete en la magia de sus canciones en sas run oris en estancia nueva boca viernes 22 de abril carlos brito chico perez el reencuentro que no te lo cuentes soy un viajero de paso y yo te regalaré he formado parte de la vida política de espaillat por más de 20 años he contado con el apoyo de ustedes a lo largo de este camino lleno de aprendizajes en esta etapa unimos nuestra fuerza y nuestra experiencia a aquellos que pueden cultivar con ellas los mejores frutos danos tu apoyo para que nuestro país siga caminando por el mejor camino remberto cruz apoyando los candidatos del pld vota morado en la casilla 2 en las 3 boletas políticamente no somos imparciales pero si conocemos el valor del respeto como entes sociales y comunicadores respetemos la decisión de cada ciudadano en las próximas elecciones es importante para ti y tu país vota 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 pero hazlo consciente no ahorres lo que te quede después de gastar gasta lo que te quede después de ahorrar emprende cob y nen que no me den cotorra di que este país va bien que es así bla 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 hay que votar pero de verdad decidido estoy por el manuel bautista voy a votar por el manuel bautista voy a votar joven igual que yo joven igual que yo el manuel es sincero real junto a él mis ideas van al congreso por el manuel y el prm así va fue 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 este 15 de mayo con el manuel márcalo 15 vota 15 voto joven este 15 de mayo vota 15 por el manuel bautista diputado prm empresas ingeniero pablo cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la plaza green gallery con capacidad para más de 1800 personas green event al aire libre y techado cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades tenemos todos los servicios disponibles mesas sillas decoración planta eléctrica carros clásicos grabación entre otros servicios a todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la plaza green gallery 809 823 3242 pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana tu mente puede hacerte entrenar tu cuerpo puede darte fuerza pero solo el corazón hará de ti un campeón detrás de cada gran victoria hay un gran sacrificio estar lleno la forma de estar en forma un nuevo sol ilumina los mucanos se acerca la oportunidad de tener un síndico cercano a la gente dispuesto a ayudar siempre Diloné O'Valles es mi próximo síndico Moca es mi gran orgullo por eso me levanto cada día con el deseo renovado de dar lo mejor de mí en beneficio de todos para el síndico Diloné O'Valles es lo mejor para el síndico Diloné O'Valles es lo mejor la mutual perfecta Diloné síndico Olga Espaillat vice síndica trabajando siempre por Moca vota PLD bomberos de Moca servicio prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades número de emergencia 809-578-2107 2107 aprovechate de las grandes ofertas que sólo encontrarás en la Casa Dominicana su cruzal de Moca llévatelo sin inicial muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada calle Independencia número 29 en Moca teléfono 809-577-6930 la Casa Dominicana la Casa del Pueblo entrecres en familia oye pero qué bien me queda esta camisa usted la consigue en Titanio Fashion Titanio Fashion tiene dos tiendas Ramón Cáceres 30 y en la Inver con Presidente Vázquez aquí en Moca pero qué camisita que está bacana Dios mío síguenos en nuestras redes sociales arroba Titanio Fashion recuerda que Titanio Fashion tiene horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche oye yo me equivoqué ahorita 2 millones 250 mil es que si usted no le da a Antonio Santos no toca 2 millones 250 mil la información que yo ofrecí me equivoqué tú sabes 10 250 mil al final agradecer también a Printalk Letreros con Arte Printalk está en la calle Colón casi esquina Antonio de la Maza aquí en Moca la escenografía la impresión gigante usted la puede conseguir en Printalk Letreros con Arte buenas noches gracias también a Hipermercado Hipermercado Moca Hipermoca en el barrio Las Flores el dinero rinde bye bye Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes Moca Visión Moca Visión tu encuentro de cada noche con las noticias los reportajes entrevistas la variedad es con Adalberto Grullón el amigo de todos punto de encuentro con Adalberto Grullón el amigo de todo desde las 10 de la noche de lunes a viernes canal 6 Moca Visión punto de encuentro con Adalberto Grullón el amigo de todos el amigo de todos bienvenidos a nuestro espacio punto de encuentro de lunes a viernes 10 de la noche aquí por Moca Visión canal 6 Propuesta Diaria un espacio para una comunicación al servicio de la sociedad en Propuesta Diaria noticias reportajes entrevistas y los comentarios de los temas de actualidad enfocados con responsabilidad Propuesta Diaria orientando e informando de lunes a viernes presenta